No, parceros, hoy estamos en mi turno de noche, soy vigilante y estoy en un puesto en el cual estoy en una especie de bosque hacia el lado de allá, en el cual pues se siente cuando uno pasa por ahí energías malucas, energías negativas unos dicen pues de que hay cosas como brujas, aparecen duendes supuestamente pero pues vamos a comprobar eso, vamos un poco llenos de miedo pero vamos a ver que pasa si logramos olvidar este video es porque todo salió bien, vamos si me enseñan que hay como una especie de bosque, no se logra ver bien porque está muy oscuro, muy de noche es la una de la mañana pero si la verdad es que al pasar por ahí si se siente como una energía más bien maluca pero aquí pues la mascota nos va a acompañar, vine ahí, que se hizo, vamos a sacarla ahí bueno aquí vamos la verdad uno que es nervioso a veces se le ponen los pelos de punta pues pero el que es creyente en Dios sabe que si se ande con Dios, nada le pasa así o qué bueno pues da moral que la perrita venga a acompañarlo a uno porque es obvio que el animal va a ver más que uno que si me ha pegado varios sustos que ladra al aire y yo pero que cuando veo muchas veces es un perro, un gato que a veces es por aquí por estos lados de la cancha se parcha como unas garzas tienen un nido por ahí y de ladran y salen detrás de ella pero si, huele madre se siente pesado, estoy agitado, no solo por el miedo sino porque maluco pini esto ya es puro monte esto ya es super oscuro, tiene una que otra lucecita ¡Pinina! esto ya es super oscuro, tiene una que otra lucecita si, huele, les gustan las garcitas no la pueden ver porque le tiran ahí mismo a la perrita bueno un dato perturbador y escalofriante y es que aquí debajo supuestamente se ahorcó una niña esto es una sala de juegos, la verdad como y galline me da miedo a bajar por allá siempre siempre ando con la linterna alumbrando por toda parte creo que la perrita ayuda mucho porque normalmente se viene con una sala ronda pero bueno eso es super oscuro, miren ahí ¡Pinina! 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 Ch Premium Esto. Una sala que me cuida si o que? ¡Pinina! Bueno aquí vamos debajo de unos árboles que da hasta pánico mirar para arriba no saliendo que puede haber allá arriba ¿no? aquí viene pinados bueno por aquí ya hay más luz no se siente tanto pánico, a pesar de que está pesado aunque me ha asustado una vaca que se parche así es así, pero no normal, no pasa nada venina que se hizo la perrita a mi parcero, a mi compañera en toda la noche por acá, por acá se parcha mucho el ganado vacas, terneros muchas veces a media noche uy, qué es eso aquí no tanto, allí es más como como más pesado el ambiente porque está más oscuro y también se le hacen a uno ahí es uno ahí parchado no, ni tan parchado, muchas veces tanto la ronda y casi al oído de uno bueno aquí terminé pues el recorrido de mi ronda que sí, sentí mucho miedo porque pues se siente, se siente maluco y pues por uno que es nervioso es muy trágico pues andarse todo eso hasta ahora pero yo pienso más bien que eso también es mental porque muchas veces he pasado por ahí me pongo a pensar en otra cosa y es como si no pasara nada y así es como si no pasara nada